Hoy dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de uno de los actores más representativos que participó al final de la época de oro del cine mexicano. Sin duda es recordado por el público por participar en las famosas telenovelas. Cabe mencionar que también su presencia en el cine fue de vital importancia, ya que de alguna manera su trabajo logró mantener en parte la crisis cinematográfica que hasta la fecha está viviendo el cine mexicano. En algún momento se afirmó que el primer actor David Reynoso lo dejaría en la ruina, por haber realizado algunos negocios poco rentables. Incluso se afirmó que se amenazaron de muerte. Fue galardonado en varias ocasiones por su exitosa trayectoria. Incluso se sabe que fue inspiración para muchos jóvenes actores. Lamentablemente, por razones que en este espacio platicaremos, cometería un fatal error que le causaría una terrible y dolorosa muerte. Antes de comenzar, quiero manifestarles que el objetivo de este canal es informarles a través de investigaciones en periódicos, revistas, libros e internet sobre la vida y obra, pero sobre todo aquellos aspectos que por algún infortunio padecieron estos grandes de la farándula, los cuales galardonaron el cine y la televisión mexicana. Por tanto, en ningún momento se tiene la intención de difamar o lastimar la imagen de estos grandes histriones. Sin más, comenzamos. Jorge Antonio Rusec Martínez, mejor conocido como Jorge Rusec, nace en Guaymas, Sonora, México un 4 de enero de 1932. Perteneció a una clase social acomodada, ya que tuvo la oportunidad de estudiar en una academia militar ubicada en los Estados Unidos. Ya siendo un adolescente, decide estudiar actuación, ya que el mundo de la farándula desde pequeño fue su pasión. Gracias a la influencia de su familia, debutaría en la pantalla grande en el año de 1959 con la película La vida de Agustín Lara. Su capacidad actoral, pero sobre todo su personalidad, lo llevó en la siguiente década a tener una actividad constante en la pantalla grande. Sobre todo en películas de corte cómico. Se tiene registro que trabajó en un aproximado de 40 películas y 10 programas televisivos. A pesar de su actitud retadora y displicente, en la pantalla grande se comenta que siempre fue una persona muy amigable con sus compañeros actores. Incluso en varias ocasiones llegó a huir de problemas, sobre todo cuando estos tenían que ver con algunas damas despechadas. Se tiene registro que oficialmente se casó en una sola ocasión, con una bella dama de nombre Yuli Elvira Sánchez, con la cual engendraría dos hijos. Fue de los pocos actores que procuró no dar escándalos sobre su vida personal. Sin embargo, estuvo involucrado en algunos que le llegaron a afectar su carrera de manera superficial. Como es sabido, el primer actor David Reynoso fue secretario general de la ANDA en el periodo de 1977 a 1984. Situación que le permitió tener un gran poder dentro del gremio actoral. Incluso también ostentó un puesto político como diputado por parte del Partido Revolucionario Institucional. Precisamente en esos menesteres se hace entrañable amigo de Jorge Rousseff, el cual siempre tuvo la intención de construir y realizar un negocio, con el objeto de retirarse del ambiente artístico. Situación que motivó a David Reynoso a proponerle un negocio, donde ambos serían los socios. Este consistía en una cadena restaurantera de comida mexicana, el cual iba a estar en las ciudades más importantes del país. Cabe mencionar que esto sucede a mediados de la década de los ochentas, cuando David ya no era secretario general, pero aún tenía buenas relaciones con el gobierno en turno. Acto seguido, Jorge le entrega una cantidad considerable de su fortuna, pues el proyecto requería una inversión millonaria. Pasado algunos veces, David le pide más dinero a Jorge. Confiado del amigo, el señor Rousseff tomó la decisión de que tomara con toda libertad el dinero de sus cuentas bancarias. Pasado un tiempo, el hijo de David Reynoso, el también actor Jorge Reynoso, es ingresado por primera ocasión en la cárcel, esto en los Estados Unidos. Situación que llevó a su padre a gastar grandes cantidades de dinero con el objeto de sacarlo en libertad, pues cabe mencionar que si no se hacía pronto, le iban a dar pena de muerte. Lamentablemente, casi todo el dinero que tenía lo utilizó para poder sacar a su hijo, como también así. Utilizaría el del confiado señor Rousseff, el cual, viéndose estafado, lo quiso demandar. Sin embargo, este le había otorgado el manejo total de sus cuentas bancarias. Personas cercanas a los dos actores refirieron que no volvieron a tener ningún trato. Incluso ambos se amenazaron con quitarse la vida. Oficialmente, Jorge Rousseff pierde la vida un 30 de julio del año de 1998 a causa de un paro cardíaco. Sin embargo, investigaciones periodísticas serias afirmaron que viviría un martirio antes de morir, ya que tenía que tomar unas pastillas, las cuales le estaban regulando la presión arterial. Sin embargo, por un exceso de estrés, por error, el señor Rousseff se tomaría una pastilla a la cual le altera sobremanera su corazón. Situación que lo lleva al médico de manera inmediata. Acto seguido, para fortuna del actor, lograron regularlo. Poco tiempo después, el propio actor se volvió a hacer cargo del suministro de sus medicamentos. Sin embargo, esta última equivocación le causaría una muerte terrible, pues se afirma que le sobrevino una serie de microinfartos acompañados de fuertes dolores de tórax. Incluso se afirma que lo quisieron entubar. Sin embargo, no fue posible, pues su corazón literalmente se pararía para siempre. Muchas gracias y hasta la próxima. Las vitaminas, minerales y proteínas de Chocomilk te ayudan a ser fuerte, audaz y valiente.